Música Que tal compañeros, bienvenidos a este nuevo video para que en la descripción estamos en una partida de Skyward chicos Pero no es un Skyward de Livebox, es un Skyward de otro servidor que estará apareciendo en pantalla Ya que este servidor me lo recomendó un suscriptor chicos, así que pues vamos a probarlo Es como la tercer partida que entro y ninguna he ganado Uff, vaya pues, espero ganar o por lo menos llegar a un buen lugar chicos O bueno, aguantar algo, ya que los vatos aquí son bien cabrones, neta, se los digo, son bien pro Este, vaya pues yo vengo de un servidor de Livebox, donde los Skyward allá son tranquilos Y aquí, de verdad se los digo, de verdad se los digo compañero, aquí está lo mero bueno Porque es que se equipan, pero machín, o sea, se equipan bien los vatos Y a lo que van, o sea, te atacan con full diamante y todo lo que traen La verdad que me ha encantado este servidor como para quedarme aquí chicos Y pues hacerme un pro aquí con estos güeyes Y pues a ver que se da chicos, que ya va a empezar la partida Este, espero pues quedar en una buena posición Si no, pues ni modo, no Pues bueno, queda un minuto todavía chicos Así que pues vamos a esperar a los jugadores que entren Este, pues nada, no, este, como les comento Pues si quieren entrar, la IP pues va a estar apareciendo en pantalla Y también, bueno, si no aparece en pantalla pues va a estar en lo que es la descripción de este video Para que la chequen chicos, pues ya va a comenzar, o sea, esto es rápido Este, tenemos que Todavía no me va, ok, todavía no empieza Quedan 6 segundos, perfecto 5, 4, 3, 2, 1 Bien, lo que me gusta de aquí chicos, es que Los cofres lo podemos quitar como en PC Eso me encanta, por eso es que les digo que me quiero quedar aquí Este, así que pues no sé ustedes Si les gustaría pues que les traiera más este, de este servidor Que pues trae como TNT Room Trae este, va a ser más este, más modos de juego Y vean, o sea, nos da las cosas que dan en PC O sea, por ejemplo, tenemos aquí Esta cosa que ya se llama, ¿qué es lo que se llama? Este, manzanas doradas Eh, a ver Creo que hay otro cofre aquí Sí, ok, perfecto Bien, pues Disculpen chicos si me matan al principio O hay alguna falla por ahí Pero es que Les comento pues, es una de mis primeras partidas Eh, vamos a ponernos esto Y pues no sé, no sé Vamos a ver qué tal Pues se nos da esta partida chicos No tengo nada bueno Este, ya tiene por lo menos un pico Para quitar este Hierro de aquí Pero bueno Vean, o sea, es que ya están chetados compas Y yo no, o sea, es un pedo, ¿saben? Pero pues me encantó chicos Me gustó mucho este, este Servidor Como para quedarnos, ¿no? Creo que pues estaría genial Uh, uh, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Para ver, vean, este compa A lo que vino Dijo yo me quiebro a este güey Y es lo que voy a hacer ahorita Pues voy por el noob de Ismael A lo que viene, ¿no? A ese, le digo A lo que vienen estos güeyes Es a matarte O sea, es que no es como En los Del iPod Que pues Bueno, las partidas Son más fáciles de ganar allá Eh, así que Pues aquí me gusta Porque tenemos manzanita No hay todo el pedo Así que pues está chido eso A ver Vamos a acercarnos chicos Con cuidadito Con cuidadito por acá Ok, a ver Pues bueno Vamos a brincar A ver qué pedo Y este Pues Imagino que no hay cofres Con cosas buenas Siendo que estos güeyes Son cabrones Miren, miren Este güey hizo un puente aquí Debo la brincó Y dijo Pues ya, aquí soy Uh, que lo tiro, que lo tiro No, no, no No lo tiré Qué pedo con este güey Vamos por él chicos Eh, si a mí no me vio Vean Saben, o sea A mí no me vio Así que A ver Vamos a ver si en este cofre Pues hay algo bueno Uh, uh Uh, uh Uh, compa Uh, compa Uh, uh Uh, no, no, no Que los tiramos Que los tiramos Que tiramos uno Tiramos uno A ver Uh Papá Uh, papá Les digo chicos Esto aquí se pone intenso De verdad se los digo Eh, sí A ver Uh, uy, uy A ver Tomamos el lava rápidamente Podemos hacer troleos aquí épicos Pero pues ya que aprenda A jugar chicos Porque es que me falta mucho todavía Uh, papá Uh, papá Uh, papá Uh, no, 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 no No, 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 güey No, 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 güey No, güey No, no, güey Con espadita de madera ¿Saben? No, comames, güey Uh, papá Uh No sé en qué posición quedamos Pero creo que sí me maté Unos cuantos Así que pues vamos a otra partida Chicos A ver qué se da Les digo Estas partidas de aquí De Skyward Son bastante intensas Son muy buenas, chicos De verdad se los recomiendo Este Este servidor Porque aquí se siente adrenalina De que Güey, o sea Sientes que Que estos cabrones Están subiendo por arriba Y te van a caer Uff La verdad es que Qué partidazo No, chicos La que nos aventamos Con nada más Espada de piedra ¿Saben? Y Y guaya Que aquí Siento que Que estarían buenos Unos Este Unos troleos, chicos Así que Así que Pues primero Tengo que aprender A jugar Pues además No en estos servidores Porque Les comento Es una de mis primeras partidas Que juego aquí Así que pues Nada, ya va a comenzar Cinco segundos Ok, perfecto Y pues este güey Lo tenemos bien cerquita Así que Vamos, chicos Vamos, vamos Que se puede A que si me dan Ender Pearl Me voy de volada Chicos ¿Dónde está este tempo? A ver Una vez que no No me dieron Vaya por Dios Vaya por Dios A ver Que nos dan aquí Ok, nos ponemos Las botas Y nos dieron Una Ender Pearl Perfecto Disculpen Si no se Decir bien Los nombres Chicos Pero es que Estas cosas Pues casi no Las veo aquí ¿A dónde nos lanzamos? No se ¿Saben? No se Si ir Por este Men Que lo tiramos Chicos Que lo tiramos Que lo tiramos Que lo tiramos Pero que pedo No se cae Que pedo Que pedo Que pasa No digas Mamadas Es hacker Que pedo No se Por que demoro Tanto Chicos En hacer eso A ver Tenemos Un arco Perfecto Les digo Estas partidas Son bastante Intensas Agarramos Estas manzanas No nos sirven Ahorita Pero bueno Hay una espada De piedra Perfecto La equipamos Nos quitamos Esta espada Perfecto Chicos Aquí pues Me siento un poro Chicos ¿Saben? Así que Vamos a ir rápidamente Acá Donde está Misla Porque es que El bloque Bueno El bloque No El ¿Cómo se llama? El cofre De abajo Pues no lo Explore No se Que tenga Así que Vamos a ir A checar Vemos Bueno Tenemos un pico Bueno Lo tomamos ¿Por qué no? Y pues Vámonos Por arriba Chicos Uy Casi me caigo Por allá Ok A ver Es un poquito Difícil Controlar Saben Los Botones Aquí con El touch Pero pues Es lo que hay Así que A ver Pues tengo un arquito Pero pues Saben No tengo flechas Así que Es una bronca Eso Vamos a poner Los pantalones Y creo que Con esto Estamos más que bien Pues vamos De regreso A ver Si este tipo Tenía pues Bueno Algo ahí En su último Cofre De abajo Perdón Que no sé Vocalizar A ver Checamos aquí Oh Tenía flechas Perfecto Chicos Ok Perfecto Creo que Esta partida Pues si la vamos A por lo menos Tratar de De llegar bien O sea Por lo menos Hasta el final Chicos No al plan De ganar Porque pues Voy empezando Pero pues Si hacer una buena Partida A ver Ok Perfecto Pues vámonos Al centro Los tipos De aquí Luego lo que hacen Es irse al centro Y pues Equiparse más Y matar al que Se le enfrente Ahí está uno En aquella casa Y hay otro Por allá Pues vamos Por este Ok Perfecto Hacemos puentes Sin shit Shit Creo que Se llama Ok Ok a ver Vamos Vamos chicos Que si se puede Hacer esto Perfecto Hacemos puente Aquí rápidamente Y Uh papá Uh papá Uh papá Que vamos a ir por ti Se me A ver Creo que sabe Que voy por él Pues no sé Si lo sepa Creo que no Creo que no chicos Vamos a ver Shit Y vamos a acercarnos Donde está él Que igual le podemos caer Saben Y Este Pues matarlo ¿No? Uh compá Pues Te vas a morir Lo siento mucho ¿Qué pedo güey? No no Espero y no me mate Chicos Espero y no me mate Porque si me mata De verdad Se los digo Pues sería Un gran problema Uh uh papá 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 Adiós 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 Uy 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 Que lo matamos con la lava Chicos Que lo matamos con la lava Uh que lo matamos con la lava Que lo matamos con la lava Que lo matamos con la lava Chicos Saben A ver No sé que quiere hacer Sino que quiere Pues salir por acá A ver Uh que se muere Compa Que se muere Oh no mames No mames No mames No mames No mames Uh no mames Papá Vámonos de aquí Chicos Vámonos de aquí A ver No mames Vamos por este tipo Vamos vamos chicos Vamos vamos Que así lo podemos matar Ok perfecto Pues se está volviendo a quemar Fá compa Adiós Adiós compita Adiós Adiós Uh chicos Les digo Estos servidores Son bastante épicos Vámonos para arriba Que solo No sé cuántos quedan Imagino que Aquel compa Y yo nada más O no sé Si quede más jugadores A ver Bueno está de aquel lado Vean Está como por allá Uh papá Y pues no estoy equipado Saben O sea No estoy muy equipado No sé si jugármela Con una espada De Ah tenemos a chita Nos llevamos la hacha Nos llevamos esta cosa Que nos puede servir bastante Este Y ¿Qué más hacemos? Bocamos la tierra Para pues Oh no mames No mames Tranquilo Tranquilo men Tranquilo men Ok vámonos para allá chicos Que perfecto Este Comemos rápidamente Comemos rápidamente Uh papá Uh papá A ver chicos Subimos por aquí Uh vaya No está ¿Dónde está? Ok está aquí abajo chicos No mames No mames Que pedo Este güey Que pedo Salió otro Uh eran dos chicos No 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 Vaya por dios Vaya por dios Que partidaza chicos De verdad se los digo Oh Oh parece que Que cuando mueren Quedan aquí What the fuck Que pedo wey No mames Que pedo con esto wey Bien chicos Hasta aquí vamos a acabar el video de hoy Espero que les haya gustado Si veo que este video Tiene apoyo chicos Voy a estar subiendo Más de Skywars Aquí de este servidor Y también Otras partidas Que pues Bueno otros Este Modelería de juegos Que trae este servidor Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Y disfrutado pues Espero que hayan disfrutado De este pues Bello video De Skywars chicos Y pues nada Yo soy MexyDroid Youtube Y nada gente Los veo en un próximo video Adiós Adiós